¿Por qué? En algunos momentos, en algunos pueblos, en algunas ciudades, hay gente que no ve bien el hecho de que una mujer dé el pecho amamante a su hijo o a su hija. ¿Creéis que existe todavía cierto tabú en el hecho de amamantar? Bueno, ¿qué ha pasado? Hace tiempo conocíamos el hecho de las prohibiciones en algunos recintos, conocemos algo que pasó en el 2013 en Herandio, una mujer tuvo que salir de unas instalaciones deportivas, de una piscina concretamente, porque le estaba dando de mamar, le estaba dando leche a su hijo, le estaba dando el pecho. Conocemos también en varias tiendas que hubo personas que tuvieron que salir, les invitaron a salir porque en una tienda se pusieron a darle el pecho a su hijo, a su hija. ¿Qué os parece este tema? Bueno, pues atentos porque nos va a traer datos muy interesantes pues ¿quién va a ser? Adela Ucar. Adela Ucar, Racha León. Tienes fans en la Casa Real. ¿Ah, sí? Mira, espérate, está bien tener amigos en todos los sitios. No, está todo así. Nunca sabe dónde tiene que recurrir una. Ya, oye, hablando de recurrir, hay mujeres, madres, en este caso estamos hablando de mujeres, que tienen que recurrir a dar el pecho y además en el momento en el que llegue, tú eres madre además. Efectivamente, es que para eso no hay horas. Cuando una madre decide dar el pecho, eso es cuando el niño o la niña quiera y ahí no puedes poner límites. ¿A ti qué te parece el hecho de que haya generado ciertos problemas en algunos puntos que madres den el pecho en un lugar público? ¿Lo digo? Pues sobre todo complica mucho la vida de las madres y de los niños, porque si ya de por sí la maternidad es complicada a veces y requiere mucha entrega y muchos momentos de que una no sabe lo que tiene que hacer, si encima cuando tienes que dar de mamar a tu niño o niña, tienes restricciones o miradas que te están haciendo pasar un mal rato, pues todavía se complica más. ¿Y crees que todavía hay gente que tiene esas miradas? Es decir, que no ve bien. Creo, no, lo sé y además... ¿Te consta? Constantemente, no, constantemente, vamos, pero sí, de vez en cuando, se ven noticias en televisión y yo creo que cualquier madre que haya dado de mamar en público no es un abayasamiento, pero alguna mirada reprobatoria que otra sí que nos hemos llevado. Pues en algún aspecto, yo no sé si es mucho avance, pero la ley va cambiando. Sí, va cambiando, al menos se ha dado un paso. Y es que se ha publicado una carta de derechos y deberes de las personas en el Sistema Sanitario de Euskadi, que ya se ha convertido en decreto que recoge por primera vez, por escrito, el derecho de las madres a amamantar a sus bebés en espacios públicos del ámbito sanitario. Pero nos hemos preguntado, ¿es suficiente que pase, por ejemplo, con otros espacios públicos como puedan ser los parques? Para dar respuesta a estas preguntas, hemos estado con una voluntaria de la Liga de la Leche, Ernest Unzurrúnzaga. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la Liga de la Leche? Es una asociación sin ánimo de lucro internacional, a confesional, a política, que trabaja principalmente de madres a madres para proporcionar información acerca de la lactancia materna. Trabajan en grupos, ya sea con mujeres que van a ser madres, con otras que ya son madres, incluso con profesionales que quieren profundizar en los conocimientos sobre la lactancia materna. ¿Quieren saber qué supondría para una mujer no poder amamantar a su hijo o a su hija en público? Ella nos saca de dudas. Esta es la primera vez que se legisla sobre el derecho de las mujeres a amamantar en público. ¿Qué os parece? Es la primera vez que se legisla en el Estado español y nos parece una muy buena noticia, nos parece algo fantástico, aunque no podemos obviar que se queda un poquito limitado porque legisla únicamente en el ámbito sanitario y únicamente en la comunidad autónoma vasca. ¿Y dónde radica la necesidad de que esto se regule cuando es una cosa tan natural, tan de toda la vida? Pues es cierto que a nivel social hay situaciones en las que a madres les han negado su derecho a amamantar en público, con lo cual, desde el momento en el que hay respuestas negativas a amamantar en público, se solicita que ese derecho quede protegido por ley. Realmente me cuesta imaginarme qué es lo que molesta a la gente, pero es verdad que es un tema que despierta muchas pasiones, ignoro por qué, la maternidad en general, yo creo que no solo el tema de la lactancia despierta muchas pasiones, y que hay un pensamiento en determinadas personas de que eso no es adecuado. ¿Y qué consecuencias negativas podría tener para una madre y su hijo el hecho de no poder amamantar en público de forma natural cada vez que lo necesiten? Condicionaría muchísimo su vida cotidiana, gran parte del día, o sea, muchas horas del día, de una madre de un bebé pequeño que decide dar de mamar a su bebé y hacerlo a demanda, se dedican a estar dando de mamar. Si esta madre se ve recluida, efectivamente está haciendo un gran sacrificio. Si esta madre no se ve recluida y puede amamantar en público, está haciendo una vida normal. ¿Cuáles crees que deberían ser los siguientes pasos que se dieran para la instauración de la lactancia materna como algo totalmente normal? Supongo que requieren generaciones y generaciones, lo mismo que ha habido generaciones para de alguna manera romper con una cultura de la lactancia que veníamos trayendo desde los tiempos de los tiempos, porque de alguna manera la especie ha sobrevivido. El hecho de que toda madre tenga, reciba formación e información respecto a la lactancia materna con el fin de promoverla. Y luego otro elemento importante tiene que ver con la industria. La industria tiene intereses, la leche de fórmula tiene interés en vender leche de fórmula. Ahí hay otro factor importante y ese sí que es incontrable. Pero es que es el hecho de que hay... Sí, no, no, que nos habéis... Es que vaya a debate, lo vamos a decir, Adela. Estábamos aquí encendidos ya, opinando sobre el tema. A ver, ¿qué pasa con el tema de que se dé el pecho en público? ¿Por qué se mira? A mí es igual a que alguien puede dar respuesta a esto. Me encanta cuando habláis todos a la vez, me encanta, me encanta. ¿Cómo te llamabas tú, Ricardo? Qué malo que soy. Venga, Ricardo, adelante. Hay varias cosas, ¿no? Yo creo que se juntan varios factores. Primero, la cultura nuestra cristiano-católica, donde durante muchísimos años se ha proponido el pudor tanto en el hombre como en la mujer, ojo, ¿eh? Y que el pecho de la mujer, a día de hoy, que yo sepa, es un objeto sexual, como lo acaba de demostrar Pipe, cuando ha sacado la revista. Pero en este caso, Adela. Y entonces, eso lo que hace es que muchísimas mujeres se incomodan a la hora de hacer algo tan natural y que nos han dicho todos los médicos que hay que hacer a demanda. Es decir, que no mandas tú o cuando tú quieres, sino cuando quiere tu criatura. Y no te vas a encerrar en casa durante seis meses porque, claro, como nunca sabes cuándo te va a pedir tu criatura. Quiero decir que hay que desnaturalizar lo que está ahora mismo desnaturalizado. Y que las mujeres no tengan que pedir pezón por dar a mamantar a su hijo en la calle porque es algo absolutamente natural. Y como tal, hay que educar mucho para que se vea como tal. Y hay mucha gente que no lo ve así todavía. Adela, tenemos que ver lo que te ha dicho una matrona. ¿Has hablado con una matrona? Sí, hemos querido saber también cuál es el posicionamiento de los profesionales en el sector sanitario sobre este tema, sobre dar de mamar en público. Y también cuáles son las recomendaciones que se hacen a las nuevas madres en los hospitales. Por eso hemos ido a la Policlínica de Guipúzcoa donde la matrona Jara Zabao nos ha sacado de dudas. Muchas mujeres eligen dar de mamar a sus bebés en público, pero a partir de ahora van a estar amparadas por un decreto. ¿Qué opinas sobre esta carta? Bueno, yo creo que dar de mamar es un derecho, es parte de los derechos fundamentales de las madres y los recién nacidos. Entonces, todo lo que apoye y mime un poco esta situación, pues creo que todo es poco. ¿Te ha sorprendido que sea necesario que exista una carta para que estas mujeres se vean protegidas y puedan evitar situaciones conflictivas? Nunca tendría una madre que tener un problema en cualquier sitio, circunstancia o momento, lugar para poder amamantar a su hijo. De hecho, yo pienso que el que vea a una madre amamantando a su hijo y lo vea como algo diferente, de un momento único, natural y especial, el problema está en la visión de quien lo está viendo así de otra manera. ¿Vosotros aquí en el hospital qué recomendáis a las madres? Pues nosotros recomendamos lactancia materna exclusiva y a demanda, que es un poco lo que hay que hacer. La Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva y hasta los dos años y luego hasta que cada madre y cada bebé lo decidan así, ¿no? Pero sí recomendamos a demanda, o sea, cuando sea y a la hora que sea y la cantidad que sea de tiempo. Entonces, pues eso, a demanda significa que estar en la calle en cualquier momento puede surgir una toma y no tiene que ser nada escandaloso ni nada que llame la atención, sino algo totalmente natural. Al final, no podemos dejar de hacer lo que es lo mejor para las madres y las criaturas porque socialmente no esté bien visto. Hay que cambiar ese concepto social sobre la lactancia, yo creo. Eso es un camino, además, creo un poco arduo por recorrer todavía. Bueno, hay que decir que el mensaje de los profesionales está cada vez más unificado, va en defensa de la lactancia materna y también poco a poco se van cambiando los protocolos de asistencia al parto que influyen directamente en que la instauración de la lactancia se haga de una forma natural y correcta. Y hay que decir que durante muchos años tanto los protocolos del parto han estado más medicalizados y también muy popularizados a la cultura del biberón y tanto profesionales como madres han perdido precisamente esa cultura de la lactancia que era algo, un bagaje que las mujeres tenían desde hace generaciones y que poco a poco hay que ir recuperando. Y tanto, fíjate tu niño que bien ha crecido. ¡Hombre! Y qué estupendo está. El mío y el de otras muchas, claro. Y el de otras muchas, claro que sí. Digo el tuyo porque el tuyo está hermoso. Sí, sí. ¡Honda!